Bueno, estamos por frente a la casa de la señora que anoche le vinieron y la sacaron de la casa, le cambiaron la llave, una señora mayor de edad, de ochenta y pico años, una señora de silla de ruedas, y le cambiaron la llave y le dijeron que no podía más el chérico, quería adentrar más, que ya en esa casa no era de ella, una señora que tenía todas sus pastillas, toda su vida entera ahí dentro. La señora, bueno, durmió fuera del portal de la casa y nosotros en el programa de radio, pues, movilizamos a la comunidad para ayudarla, porque ya hoy a la una y media iban a abrir la puerta de la casa para que ella pudiera sacar todas sus pertenencias. Lo pusieron afuera de la casa y iban a venir a sacarlos mis muebles y ponerlos afuera, pero me dijeron que sí, que estaban bajo orden de hacerlo, pero que iban a regresar hoy y mientras tanto me cambiaron las cerraduras de las puertas y yo no pude entrar en mi casa anoche, tuve que dormir afuera. El banco vino, abrió la puerta, la señora regresó a su casa. Le devolvieron la llave, le devolvieron la llave. Y creo que lo más importante de todo esto ha sido la gente y la respuesta de la gente. Y el que estuvo con nosotros y llamó temprano y empezamos a hacer un llamamiento a la gente a pedirle una vez más. O sea, yo lo digo siempre, no es que nosotros seamos diferentes a ustedes. La ventaja es que nosotros podemos decir donde se oiga cosas que ustedes quisieran decir. Y lo único que me queda es eso, darle las gracias a todos por la respuesta que ha habido y creo que el resultado se debe a todos ustedes. Y gracias a Luis Bardión que se encuentra aquí con nosotros, que fue el que vio lo que estaba sucediendo con esta señora y enseguida nos llamó para buscar la ayuda enseguida de toda la comunidad. Muy agradable a todos ellos, deseándome lo mejor y tomando fotos. Y les doy las gracias y les digo que les deseo la bendición de Dios en el nombre de Jesucristo.